no hay nada de madera no no llevo el motopico lo dejo no vamos no vamos ahora ahora vamos por maderita pero tu come 24 si es un full acá a la derecha de atrás del 2x2 se mete no? míralo míralo se mete en ruina donde? no 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 está detrás del 2x2 no sé que hace no veo lo veo lo veo me abro ha le dado tres tío se ha caído se ha caído se ha caído te lo tengo que armas llevaba ala 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 me voy cuatro mochas me han pegado Joder, macho, tío Esto es Grooverlandia, tío, que asco Estoy aquí Volca compuesto aquí Me lo mata en el arbusto Compuesto aquí en el arbusto Ay, que me da Ay, que viene Vale, vale Me falla ¿Muerto? Vale Toma Eso, 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 eso Vámonos, vámonos, bro Vámonos En el arbusto lo tiene Dejad de frente, pa' él Lo he matado, ¿no? Sí ¿Has luz de a todo? No, creo que sí Pero yo no me voy a dar la vuelta Vámonos, vámonos Qué asco, bro, tío De verdad Te pillas algo, te dan la vuelta Y te deletean Llevo varias armas Ángelito de la guarda Bro, que me ha pegado una triple Con el rebus ¡Ah, ah, ah! Me he matado Me he matado No, 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 no ¿Cómo entró, mierda? Entró Ahí va, yo pa' arriba Lleva el motopico Sí Vale Pum, ping, pum Han puesto ¡Ata! Ahí tenemos uno detrás Moncha, moncha triple hit Ahí uno pegado a la base Moncha que se ha comido Meto la mierda que lleva, ¿vale? Pues estoy dando Pero vaya ¿Qué tenía, pipe? Copeta, doble Sácate la motosierra, bro, tío Vamos a hacer escalera Que es que a esta gente Se la vamos a liar, épica Puedo hacer hasta explosiva Si le entramos bien, ¿eh? Claro Porca, me ha agrupeado La puerta Qué asco, tío A ver si lo veo irse, tío Está ahí agachado Habla de la puerta Se mete una jeringa Sigue ahí agachado Ya, ya Pero es que no estoy ahí, tío ¿Qué va? Por la motosierrito ¿Para dónde? No sé Los vecinos de al lado Se ha metido en esa base ¿A que sí? Sí Sí Coge una línea y vuelve Una línea y vuelve La tira en la puerta Una línea, madre mía Qué rico Yo no sé por qué me he ido A la gafileta Si soy guapísimo Me dan por atrás con Tommy A escalera Vamos a quitarle a esos O sea, bro Ya se están levantando, ¿eh? Ya se están levantando La... ¿Has levantado una planta más? Venga ¿Has matado? No, no, no ¿No? No tiene arpa Es guapo Ya le gano techo Que suben Que sube Dime si están en el techo Te he escondido Toma Cuatro Cinco, tío Arriba Volca ¿Has matado? Son cinco, sí Zonas estas, tío Escalvicies Duro Voy, voy Ponte allí la ventana Vale Jal por fuera Corre, hazme caso He matado uno en el roof Hay otro más, ¿vale? Muerto Muerto el otro La de arriba Me mata desde arriba Le pega mucha Le mata a los de arriba Me levantas Está ahí lo que no Buah Hola Hola amigo Voy tirando cosas aquí, ¿vale? Para adentro Échame una mano, primico Lleva a motopiki Sí Me tienen hasta los cojones Los putos tiesos Cuidado con las casas Que se hacen, tío Mira esto Que vienen Que vienen a la ventana De una, vaya Van con sus balletas Y sus rebotos malotes, ¿sabes? Ah, ah, ah Lleva a GAT, ¿eh? Otro GAT A ver si ya se ha costado Un tío aquí Con un jazzy Lo veo, lo veo En el roof En el roof Muerto ¿Lo puedes lootear? Pues no lo sé Si me gusta es seguro que sí Hay otro, hay otro ¿Lo has dado tú? Sí, le he dado dos ¿Tú cuánto le has dado? Y una Ah, pues entonces no está muerto, ¿eh? Muerto, ahora sí Me suba el techo Mochila y todo, bro Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo ¿Tienes madera? ¡Una! ¡Ah! 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 Detrás de la casa Mucha madera de spawney Hasta detrás de la casa Vale Hostia, estaba escondido Me puse a otro Lo he matado Son un bar Son aliados, por eso ¿Sí? Me ha salido este por detrás Un puñado de madera de spawney atrás, tío Sí, sí, me lo imagino No quiero perder el motopico, bro Tengo una pitu, ¿vale? Para ti Vale Hostia, qué perro, bro Esos tienen full farmeo ahí En la mochila Claro A ver, échame la pitu Techo Te va a matar, bro Voy por abajo Muerto, muerto, muerto Vale Puseo por abajo Buah, tengo Ocho balas, ¿eh? Otra, tío Seis balas, Tore Yo nueve Si conseguimos subir Ya tiene Vale, arriba ¿Le da una? Sígueme, sígueme Súbete Un suelo Sube, sube, sube Aquí Y pongo suelo Se... Muerto Muerto Looteame y vete Eso es mucho, ¿eh? Teresa, tío Eso es bueno Pídate con el motopico Lo tengo en el techo ¿Me has looteado? Sí Ahí me pusean Otro muerto Otro muerto Te pusea otro más Blanco Por arriba Ahí lo tiene Muerto Buena Estoy llegando Muerto otro Buena Estoy llegando Otro Otro ahí muy tocado Vale, vale Looteo ese Arctic Déjame ese, déjame ese Te lo dejo, te lo dejo Te lo dejo Te pusea Me cago en su puta madre Te puseo Te lo vuelas, Astor Me ha pegado mucho Nada más o más He muerto, bro Esto es muchísimo Vamos para allá Para la del puerto A ver si parmeamos algo por allí Voy a intentar ir ahí por R20 a farmear, tío ¿Eres tú la Tommy? No ¿No eres tú la Tommy? No Está el tío arriba de la base Es la casa de madera El puto pesado, tío Uno muerto con semi 400 de luz y motopico Me salen Menudo flipe, loco Esa va que es, bro ¡Mira para detrás, hombre! Muerto ¡Hostia! Uy, qué silencio ¿Ya no se le escucha disparar? Dale, suave No te pares Yo creo que voy a hacer un descansillo, gente Yaceno y demás ¿Quieres que me lleve el AK y te cubro? Llévatelo Cógete el extra, toma Me grube a... Bueno, iba yo con el... Con el semi Y me he cargado un AK y un... Y el amigo, ¿sabes? Me he cargado a los dos Pero no llevaban dos AK Le he dado una, bro Estaba aquí Que yo a veces pienso Os lo prometo De que el fútbol Está mañado por las apuestas, tío ¿Llevas el scrap al motopico? Sí, sí, sí Muchas veces lo llego a pensar, tío Anda, mi AK Consíguemela Ahí lo tienes Mata... Quiero mi AK ¿Dónde? Ahí delante está disparando Quiero carrito En la tirulina Vale, me consigo... Abajo Me ha conseguido mi propia AK Abajo, abajo lo veo Full blanco Detrás de una... Son dos, son dos, son dos No me ha visto Son tres, cabrón Son tres, no dos Sí Estamos muertos, ¿no? Cuatro... Cinco le pega al AK Una AK muerta Vale Mátame el del techo de la casa Toma el motopico, bro Otro AK muerto ahí Vale ¿Muerto, muerto? Todos muertos Lutea las AK Nos vamos El techo, el techo ¿Moscha el del techo? Luteo ¿Moscha el del techo? A la broma Van lleno Vale, vale Coge todo Luteo los más buenos ¿Vale? Van lleno Vale ¿Me cubres? Te cubro Ya está el puto alto Hay un tieso ahí, bro Que te está luteando El puto tieso ¿Te has matado? Sí ¿El techo? Lutea, lutea, lutea ¿Cocadísimo el techo? Lutea, tú lutea todo Van lleno Vale, lo meto en tu mochila Vale ¿Dónde está el tercero? ¿El último volca? ¿Vale? ¿Quién ante otro? Ahí, arriba En la escalera Vale, luteo este También va petado Tarjetas rojas y todo Vale, luteo yo este acá ¿El último acá lo tienes tú, no? Vámonos Sí Llevo dos acá ¿Tienes mochila? ¿Tiene una mochila para darme? No Voy lleno Pero me coge algo Tengo aquí una mochila Bienísimo voy La mochila llena también Muerto Vámonos, 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 bro Vámonos, vámonos ¿Cómo? ¿Qué joder, cabrón? Oh, ya Oh, ya Oh, ya Nos van a ver meternos aquí Y se va a quedar loco Oh, ya Oh, ya Puma No han visto el track y fules Ya han dicho Estos son los míos Hostia, Volca Está la Petro Y tenemos tarjeta Sí, sí Ahora mismo Y sé dónde hay barca Acá a salir no lo sé Pero sé dónde hay barca Podríamos ir ¿Te lleva? No, 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 no Con una Tampoco tenemos pensado Petarnos cien veces ¿Qué? Mírame la puerta ¿Puedo bajar? Te digo No Muerto, ahora sí Vámonos, se me ha pegado Con la escopeta Me ha quitado diez de vida ¿Sabes? ¿Dónde están las escopetas? Lleva cuatro o cinco hits ¿Lo han matado? Le he pegado doble Al de arriba Cinco hits lleva Subo Sí, sí Me ha matado Me ha matado Al cajerra ¿A ti? Sí Me ha matado Al de abajo lo he matado yo Y creo que al de arriba También lo he matado Bro, el del traje El silencio no veas Tío, le he metido cinco balas Se ha quedado a nada En la de arriba De la base No he cogido yo la de B No, no pasa nada Tenemos uno aquí pegado Joder, me ha dado con el L Qué puto asco dan Escalera, escalera No pasa nada No pasa nada Me he looteado Son de tráfico los guantes No hay de cuero Vámonos Nos van a esperar Nos ha visto el bol De que su iPhone Tiene la batería El 80% Tan mal No lo haré ¿Dónde? Los veo Lleva dos Lleva dos Un ratado Vamos a matar Cuatro Cuatro nomás Que vienen ¿Te quieres subir? Sí, los matamos ¿No? Sí Abajo mía Tore Abajo mía Abajo mía Abajo mía Los buchados Están saltando ¿Vale? Lo tiene ¿No tiene aquí? Muerto uno Otro más, otro más abajo Otro más abajo Muerto otro Buena Luteo, ¿vale? Otro más, otro más En 2, 80 No te mate Muy tocado, muy tocado No te mate ¿Arriba? Me ha matado, me ha matado Me ha matado Me ha matado, bro Dios Me ha comido por la espalda, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son chinos Pero un reloj, sí ¿Estás vaqueando tú? No, voy a reciclar Vaquea tú y me lleno por aquí Si quieres Tengo un tío aquí Vienen, ¿vale? Me puse a uno en 30 tores Y yo tengo otro aquí Muerto una Tommy Bien Me ha petado de buzos, bro Los relojes no suelen perder dinero, ¿eh? El valor Ya Por eso yo sí Tendría un reloj Me ha visto, ¿eh? Y me van a pusear por aquí ¿Dónde están? Aquí delante En 10 de uno Voy ¿Estás al lado? No, es otro que me ha pulsado a mí Me ha pulsado en el caballo Y va, voy Cuando los tienes delante Ajá Si te tiras pa' la rampa Te cubro Muerto uno Buenísimo ¿Hay otro? No lo sé ¿Este es más queso? No, no Voy petado De buzo No, pero has visto este cuerpo Volca ¿Cuál? Este de aquí ¿Tienes comida? Vamos, te tiras crack y cosas aquí, loco Vámonos, vámonos Vamos a maquiar Al décimo Y este ya no gana No gana Gana, pero no tanto como en los primeros ¿Sabes? Me han tirado un pepo a ese Dirigido, ¿no? No lo sé Pues casi se los cepillan Estaba el tío ahí para en el aire Yo llevo 15 años ¿Y a qué te refieres? A que ya No te No tienes esa hambre, por así decirlo Yo sí Yo no la pierdo, pero Yo no la pierdo, bro Yo estoy malado 24-7, ¿sabes? Tío, es loco Y veis como Como Eso es de guarro Me estoy pelando aquí contra dos ¿Tú dejarías a tu parienta? Yo no la pierdo, yo no la pierdo Yo paso Si tú llegas A mí no me hace gracia Si tú llegas a ese punto, bro Realmente no la quieres Así de claro Lo he matado y sacarle el 96 Pobrecillo Ya va a quedar Vamos a rayar al Tore A mí no me he rayado Mierda Mierda, mierda, mierda No tenía que haber inundado Has escuchado, perra Vamos a matar aquí otros dos pedos Tío, qué pesado ¿Ahora hay ok? ¡Hala! ¿Puedes venir? Puedo ir Ven, anda Esto se ve que Año de la casa Que te he dicho, bro Van lleno Si, bueno Creo que me entra todo Pero Por si Entonces sigo buildeando Si, si Un petado, loco Pero suelto tú aquí, la vez ¿Estás buildeando tú? En la caja de la madera Te lo dejo Para que lo veas El bol que es que a veces Tiene a veces unas cosas Acabo de matar Dos más Joder, bro Es que no me dejan Otra vez para casa Otra Tomy Y otro Semi Que se yo Que no va a salir con él El 96 al techo Viojoso Otro muerto No tengo hueco Puf Va petado, bro Joder ¿Puedes venir? Pero va muy, muy petado Pues cosas que nos sirven Bastante Pero si no voy Vengo en el caballo Rápido Tiene SMG De todo ahí Venga, vente Llévate la SMG Y ahora viene En el caballo Lleno de barricadas De maderita, bro De los PvP Ya es un molo No hay mucho No hay mucho Lo util Bien Creo que al util Del 1 al 10 Cuanto te dolería A ver, bro Que tengo L96 aquí, bro Me matan En el 96 Volta a la de casa Llevarás tú Voy, voy ¿Los ves? Yo no los veo En la antena de abajo Con Bolt y L Van, ¿sabes? Los dos Bolt y L Sí, sí, sí AK no sé Bolt y L ¿Dónde están? Están en las piedras ¿Qué piedras? Es en las de El PvP de antes ¿Están disparados? Tienes AK Sí, sí Están conmigo liados Sí Cónete, escónete Déjame algo Los baiteo Los baiteo yo, ¿vale? He comido, he comido Vale Me quedo aquí Vale Los veo, los veo ¿Dónde? Al fondo ¿De dónde? En 260 Al fondo Veo uno Creo que van a picar Con el motopico ¿No quieres perseguirlo? Vale, vamos ¿Con el tuyo? Sí Porque ellos están picando Y le he quitado dos veces Esto al farmeo Han venido todos rabiosos Si es que no veas Creo que está en el techo Creo Muerto uno Sí, sí ¿En el techo están? Sí, los dos ¿Han matado uno? Sí, me maté Uno abajo No voy a ir a pilar de colleza Le estoy pegando a tores Adiós, me ha matado un jefe Hola, Javi El problema es que van a salir A lutearte Uno de ellos Nake Tenemos un equipo por ahí Mátalo O Vale O escuda El L muerto Y el L creo que ha podido Caer abajo, ¿eh? Vale A la mira ¿Y el otro ahí a lutearte? Voy a lutear primero Al de la casa Que era un semi, ¿vale? Vale Muerto otra vez en el techo Eh, me ha dado con el L Qué gusto, ¿eh? No aguanta Que no te mate No, no Buah, doble mocha Con el L me ha pegado Un escope, bro ¿Dónde? Abajo, abajo Él está arriba Y lo mata ¿O no? Me ha tirado Tío, wonder Aquí no me puede dar, Volca Aquí no me puede dar Me ha dado Apunta pa' Ah, apunta pa' arriba Tío, me está pegando Escope, bro Sí, 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 sí El pavo flipa Otra vez Otro escope Y mocha, ¿verdad? No, hip Me puede levantar No, no, no puede ¿No? ¿Te ha matado? A mí, a mí Intenta salir, bro Sí Sí Sí, vamos Mira ¿Te has ido? Estoy en ello Es increíble, bro A mí me ha pegado Un escope Pero es que, claro Es que con mirilla es fácil Tío Sí Te he looteado, ¿eh? Amiguín, amigán Amiguín, boom, bam Entonces, ¿qué, Vulcano? Eso lo raidamos con na' y menos ¿Y ese domí? Son dos explosivas Pero mira Le podemos picar ese techo Y nos saltamos Oh my god, bro ¿Tú has visto la pared? Hay una pared ahí de madera, bro Hay quien espabila Que nos está robando el petróleo Con pedo Lo ha matado Tío Ha pagado un millón Y ya ha salido, ¿no? Pero En teoría Se lo ha pagado El padre de Neymar Creo Tres tíos Cuatro tíos Ayúdame Doble mocha mapea con Python, bro Aquí es la de casa Viven aquí Los vecinos ¿Cuánto uno? Bueno Me looteo Por lo menos no me ha looteado Bueno Techo, ¿eh? Vale Puerta abierta Está van a cerrar, ¿eh? ¿Me meto contigo? No, no, no Que no, encierro Subete, subete, bro ¿Estás ahí? ¿De pie? Sale No cargado No cargado, no cargado, bro No cargado Vale, vaqueo armas, ¿vale? Bro Campeale Que vi otra explosiva Estoy crafteando, ¿vale? Espera, esto no, bro Vamos a reidear aquello ¿Quieres reidear otro? Vamos, explosiva O va a hacer pepo Eh, pepo, pepo y explico Venga Bro, está acertando El detector de calvo este, ¿eh? No pasa nada Qué guapo Eso se lo voy a poner yo, loco En los whippers Espera, espera Y rompe Rompe Aquella Aquella Vale Hay uno detrás, ¿eh? Con otro semifro Y un traje de rat Los dejamos vivos, ¿eh? Es Es bunker Volca Pero creo que si picamos el cimiento Entramos, ¿eh? Vamos a petarla Oh my god, bro Vamos Cuidado Dale, dale Ahí que la atraviesa a la izquierda Y que explote Volca Te tira el explot ahí Vale Eh, vuelvo Era para chequear desde fuera Que no tengamos enemigos Sí, sí, sí Voy ¿Te aviso? No es bunker, ¿eh? Es subida y bajada ¿Eres tú en la afuera? Sí, sí Está todo limpio, amigo mío Perfecto Muchas gracias, ¿eh? Por su servicio Sí, sí, sí La próxima vez te toca salir a ti a chequear, ¿vale? ¿Tiene más comidillas? Está hecho mierda, ¿no? Sí, tío Voy a probar por este lado ¿Qué hay? Vale Bastantes puertas Haciendo un círculo ¿Qué hay abajo? Metal aquí Yo Te digo que Bajaría ya aquí, bro Mira la cajita Y yo ¿Tú crees? Yo no creo que Tú piensa que unas malas son Una, dos, tres Que es dos por uno Oye, ¿y esta puerta de madera? Aquí, Tore ¿Te acuerdas? Mira El suelo ese es de piedra Vamos a romper la puerta esta Que arriba había cajas No sé si la quemará bien Pero bueno Sí, sí la va a quemar, yo creo Dale, un par de espes Pero ya está Te pego Aquí arriba hay cajas, Tore ¿Traigo más explotos? ¿Vamos por puertas o qué vas a hacer? Yo creo que son tres o cuatro puertas nada más Llévate esos semis Vale, sí Si quieres trae más explotos A lo mejor movieron loot para arriba ¿Tienes problemas? No Un jazzy Pero nada Lo asusté Lo asusté ¿Ah? No Garaje, bro Y la puerta Esa es la bajada Después de esta La siguiente garaje es bajada Claro Pero creo que la siguiente no es de garaje Mira, y eso es de piedra Podemos Dale arriba Solo tienen Solo tienen una de garaje Yo creo Pero vale Pero vale Es que farmea ¿Eh? Están crafteándose F Todo garaje, bro Hay que hacer tres, seis, nueve pepo La atrás de garaje Y aquí abajo No, bro Hay que meter aquí Ocho pepo ¿Cuánta de esa es? ¿Cuánta azufre? Ocho pepo No lo sé Tirulina Mil de pólvora 11.200 Le he metido mucho a uno Y me ha matado al otro Chantay ¿Dónde están? Ahora han salido corriendo Aquellos, ¿no? Yo creo que no Yo creo que se han ido Por aquí abajo, bro Está aquí, bro El semi este ¿100%? Yo creo que sí En verdad No se han llevado mucho, ¿eh? Nada Los semis reventáis Y yo nomás Hay gente que no se merece Ni el aire que respira ¿Ya te ha enfadado? ¡Bombe! ¡Bombe! Muerto, 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 muerto Tiene de todo, ¿eh? Yo voy a lanzar pepo teledirigido y todo ¿Sí o qué? Sí Cuidado con las ventanas de los piejosos estos Dale, dale MP5 Pepo teledirigido De todo, bro Mochila Júrame Júrame ¿Para qué? Yo, por así decirlo Hele del Note 2 Yo tenía un alcatel De los pochos malos, tío Y claro, a mí me molaba En esos tiempos Jugar al Clash of Clans Al Clash Royale ¿Es tú el de la tirolina? No, no, no Tienes raideo, ¿eh? Sí, pero aquí entro, bro Pues tengo una cosa En la casa hay paracaídas Mira, uno entro en dos paracaídas Lo he matado, lo he matado Tengo en su paracaídas Voy a entrar yo Aca Sí, sí ¿Están dentro las aca? No, fuera, fuera ¿Y no hay torretas? Están con motopicos picando algo ¿Torretas? Creo que no, bro Si hay, la han picado ya ellos No me molaban mucho Bro, bro, bro Han entrado por abajo Sí o qué Sí, voy a entrar, ¿eh? Métete Entrando Volca 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 por tu madre, ven Volca por tu madre, ven Volca, ven No, no, no Me han matado Volca, ven He muerto, he muerto Me han matado desde afuera A ver si me levanto Oye lo que hay aquí en el campón Volca Venga, 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 venga No Hay que entrar pinchándose, ¿eh? Hay gente dentro Nos van a matar, tío ¿Lo escuchas? Sí ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? Sí Vale Pero el de 256 gigas Que tiene un poquitín mejor de cámara ¿Están conectados? Digo, como que ha abierto la puerta y me ha matado, bro ¿Sí? Melisa, Melisa Melisa, Melisa es el que me mató a mí Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...